Y toda esa energía se vierte al sistema nacional, que es un pool, y de ahí todos los usuarios retiran de ese sistema. Cada vez que sube el consumo, cada vez que uno prende un foco extra en su casa o prende una terma, hay una generadora que está, digamos, acelerando su producción para respaldar ese incremento de consumo. Entonces esto está en tiempo real, generación, transmisión y consumo, digamos. Si estás interesado en saber cómo se construye el mundo que te rodea, este es tu lugar. Bienvenidos a Ingresando a Obra, un podcast original de Drone Films Project, donde junto a los hermanos Iván y Simón Tibó tendremos puentes con los especialistas para explorar cada rincón del fascinante mundo de la construcción. Hoy nos visita Juan Pedro Aramburú, ingeniero industrial con maestría en sistemas de energía y MBA enfocado en sostenibilidad. Actualmente lidera el área de energías renovables de Total Energy en Perú, JP. ¿Estás listo para ingresar ahora? Estamos listos. Quiero decirte que estoy muy entusiasmado con este episodio, siempre tuve mucha curiosidad. Quiero que sea un episodio apto para todo público, así que voy a empezar con la pregunta más básica que es, ¿qué es un molino de viento y para qué sirve? Hay varias tecnologías para generar energía eléctrica y un molino de viento es una de esas tecnologías y es un equipo que está diseñado para aprovechar las corrientes de viento y convertir esa corriente de viento, esa energía cinética, en energía eléctrica que pueden usar todos los ciudadanos en sus casas, ¿no? Me sorprende que utilicen una energía que si no estuviese un molino, esa energía se desperdicia completamente. Sí, sí, correcto. Pero así pasa con la energía hidráulica y los ríos y el agua que termina en el mar. En realidad, el sistema y la naturaleza tienen muchos flujos de energía y todo se trata de qué energía podemos capturar y poner en valor y podemos aprovechar y el resto, digamos, que sigue un poco su curso natural. ¿Y esa energía se genera y a dónde va? Va a las casas y al consumo, digamos, residencial, comercial e industrial. La energía en realidad uno la puede ver o quizás la manera más tangible de verla es como la energía tiene distintos niveles de calidad, digamos. Tú usualmente tienes energía de mayor calidad, significa que es una energía más fácil de utilizar para los procesos productivos. Una energía de menor calidad es una energía más difícil de aprovechar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un combustible o una energía eléctrica es súper fácil, ¿no? Si tú tienes energía eléctrica en un enchufe, puedes usarla para hacer calor con una secadora de pelo, la puedes usar para cocinar con una cocina. Es muy práctica. Entonces, por eso la energía eléctrica tiene mucho valor porque es muy fácil de transportar, es muy fácil de utilizarla para distintos usos productivos. Hay otro tipo de energía, ¿no? Podríamos hablar de leña, por ejemplo, que se utilizaba antes mucho y la leña igual tienen una energía química distinta, pero es mucho más difícil de aprovecharla, ¿no? Tendrías que quemarla, tendrías que... es un proceso mucho más complejo, ¿no? Entonces, uno podría definir que la leña es una fuente de energía de menor calidad que la energía eléctrica, ¿no? Entonces, hoy en día las economías están migrando mucho a usar más electricidad porque es, digamos, una energía de mayor calidad que es más fácil de utilizar. Y tengo entendido que el mercado se divide en generadores de energía, distribuidores de energía, ¿cómo es? Sí, son tres etapas principalmente. Están los generadores, los transmisores y los distribuidores. Los generadores tienen una responsabilidad, digamos, puntual de generar energía con distintas tecnologías, ¿no? Ahí tenemos el gas natural, la hidroeléctrica, ¿no? Solares, eólicas, geotérmicas, nucleares, etcétera. De ahí hay un sector que es el sector de transmisión, que usualmente son otras empresas que básicamente construyen grandes líneas de transmisión para interconectar provincias, países, etcétera. Estas son las líneas de transmisión, digamos, grandes que se ven cruzando el país. Y de ahí están los distribuidores eléctricos, que, digamos, es la etapa final que se ocupan de llevar esa energía eléctrica a las casas, ¿no? Al consumo residencial, al consumo comercial. Y esas son las empresas que, digamos, te mandan tu recibo a fin de mes, ¿no? Al fin y al cabo, ese es el ciudadano de a pie, es con quien tiene contacto, ¿no? No ve mucho la infraestructura que está detrás. Entonces, tú construyes los molinos de viento y también tienes que hacer una subestación ahí, me imagino, en el parque, y lo conectas a la línea de transmisión. ¿Esa línea te la trae otra empresa, entonces, o ustedes también construyen parte de la línea? ¿Cómo es? Todos los generadores generan energía eléctrica, no con distintas tecnologías, y toda esa energía se vierte al sistema nacional, que es un pool, y de ahí todos los usuarios retiran de ese sistema. ¿En tiempo real? Todo en tiempo real, digamos, cada vez que sube el consumo, cada vez que uno, digamos, prende un foco extra en su casa o prende una terma, hay una generadora que está, digamos, acelerando su producción para respaldar ese incremento de consumo. Entonces, esto está en tiempo real, generación, transmisión y consumo, digamos, todo está operando en forma unísona, ¿no? A una velocidad, digamos, a una frecuencia. Cuando prendo la televisión, en realidad no veo mucha televisión, no tengo ni televisión en casa, pero cuando prendo la tecla de luz, estoy consumiendo por ahí energía eólica, o por ahí energía solar, o por ahí energía... Correcto, correcto. O sea, siempre hay un mix de distintas energías, de distintas zonas del país que están generando energía, y la abierten al sistema. Y de ahí todos los usuarios sacan, digamos, energía de ese sistema. Y lo que termina pasando es que a distintas horas del día, el sistema está diseñado para que trabaje en su costo más óptimo, ¿no? Entonces, el operador del sistema llama a las distintas plantas de generación a que despachen según su costo. Entonces, en el momento, por ejemplo, a las 2 de la mañana, cuando el consumo es muy poco, las plantas que están operando son las que tienen menos costos, usualmente las hidroeléctricas, las energías renovables. Y conforme el mercado va demandando más energía, el operador va llamando a las unidades, ¿no? A las generadoras más caras. Entonces, de esa manera es que el pool, digamos, toda la energía que ha generado al fin de mes, tenga el precio ponderado más bajo, digamos, ¿no? Me quedé pensando en eso que dijiste, cuando tú prendes la tecla o la terma en tu casa, ahí tienen que compensar. Vos me estás queriendo decir que la energía, o sea, la tienen que fabricar o producir en ese mismo instante y automáticamente se tiene que consumir, si no se pierde. Exactamente, exactamente. Es un poco la misma sensación que, digamos, si tienes esas bicicletas donde pedalean dos personas a la vez y la bicicleta está yendo a una velocidad. Y la realidad es que si uno deja de pedalear un poco, es el otro el que tiene que pedalear, pero, digamos, la velocidad es una y todo el mundo está, digamos, bailando al mismo ritmo en la música, ¿no? Entonces, si una central, digamos, dejara operar o tiene una falla, inmediatamente esa carga la tiene que asumir otro. Si no habría una falla el sistema o el operador del sistema diría, oye, no hay suministro de energía para respaldar esta demanda y haría, desconectaría una zona, ¿no? Y haría un apagón en una zona para que el sistema siga avanzando como debería, ¿no? Pero, ¿nada de la energía que se genera se puede almacenar? O sea, ¿ahora se están desarrollando tecnologías para almacenar la energía o no? ¿Es un tema de costos o qué? Claro, o sea, obviamente hay tecnologías de almacenamiento de energía. Están, digamos, las baterías de litio, hay distintas tecnologías. Ahora hay sistemas de sales fundidas y otras. Unos que levantan cargas y sueltan cargas. Unos que levantan, correcto, correcto. La mayoría te diría que es bastante incipiente con excepción de las baterías de litio, pero la realidad es que, digamos, un sistema de almacenamiento de energía, por naturaleza, es un sistema que, digamos, se carga y descarga, pero que no crea valor. Entonces, tú te imaginas que eso es una inversión que no genera, sino que simplemente está compensando el diferencial de oferta y demanda en ciertos momentos del día. Y hay varios sistemas eléctricos donde se han incorporado. En Australia, en Estados Unidos hay bastantes, etc. Hay varias en Europa también. Pero digamos que no, en Perú, por ejemplo, tenemos, o sea, el porcentaje de baterías que se tienen es ínfimo. Todavía no tienen una participación en el mercado real. O sea, yo diría que el 99.9% de la energía que se consume en Perú es tiempo real todavía. Para la siguiente pregunta, JP, me gustaría poder ejemplificarlo con algo real, con algo intangible. Te pregunto, Total, ¿tiene algún parque eólico ya en Perú o está próximo a construir alguno en algún lugar de Perú? Sí, bueno, Total tiene una presencia grande a nivel mundial. Tenemos presencia en 130 países y es la quinta empresa energía del mundo. Y hoy en día es, digamos, de las empresas que tradicionalmente han estado en oil and gas. Está haciendo un esfuerzo importante a nivel transición de energía. Y digamos, Perú ha sido uno de los últimos países. El año pasado se hizo la adquisición de un proyecto eólico. Y, digamos, ese es nuestro primer pie en el mercado peruano a nivel de energías renovables, ¿no? Entonces, cuando Total decide hacer un parque, o sea, ustedes construyen el parque, ven el proyecto, alguien les pide construir el parque, ¿cómo es el proceso? Para construir nuestros proyectos es un proceso bastante largo. Y yo diría que hay dos etapas principales. Una, una etapa de desarrollo. Y luego una etapa, digamos, donde ya está involucrada el inversionista final en proyectos de energía, la parte permisológica y la parte de estudios toma mucho tiempo. Pueden ser cinco años, puede ser más. Hay empresas más chicas, desarrolladores, ¿no? Que comienzan los estudios, que comienzan las evaluaciones. Usualmente son empresas locales, ¿no? Porque ven el tema de tierras, ven el tema de permisos. Y empiezan a, digamos, a prospectar distintos sitios del país, digamos, que tienen condiciones favorables para hacer un proyecto eólico. Una vez que un proyecto ha madurado un poco más y que ha pasado varias etapas de validación, se empiezan a involucrar las empresas más grandes. Ese es el caso de Total, ¿no? Usualmente Total conversa con varios desarrolladores, compra proyectos que ya han pasado esa etapa preliminar y usualmente nosotros nos involucramos y nos enfocamos en el desarrollo en la ingeniería, en la construcción y en la operación por 25 años, ¿no? De los activos. O sea, ustedes los siguen operando una vez construidos. Sí, Total, en realidad, en realidad, los utilities, digamos, o los IPPs, que son Independent Power Producers, entonces, digamos, el término global, son empresas que están básicamente dedicadas a la gestión de activos de generación de energía, ¿no? Entonces, los construyes y ahí los operas por un periodo de tiempo con contratos a terceros, ¿no? Y tus clientes pueden ser empresas mineras, pueden ser distribuidores que le venden a la gente, empresas industriales, etcétera. Y una vez que vos tenés construido el parque, ya tenés vendida toda la capacidad de generación de ese parque, ¿no? La mayoría de los proyectos, por lo menos de energías renovables, cuando se empiezan a construir, ya tienen el 100% de su energía vendida por los próximos, por lo menos, 15 o 20 años. ¿A un precio fijo? A un precio fijo, que usualmente está indexado a la inflación, pero a un precio fijo, claro. O sea, ¿y el dónde van a construir el parque? Ya dijiste que Total lo tiene acotado a ciertos lugares particulares, que empresas más pequeñas fueron haciendo los estudios. Ustedes ven esos estudios y dicen, bueno, dentro de estas posibilidades, lo quiero armar acá, digamos, ¿no? Claro. Más que ver distintos lugares, vemos distintos proyectos. Porque lo que yo quiero, digamos, yo tengo un cliente final. Y ahí, imagínate, 5 o 10 desarrolladores, cada uno tiene 5 o 10 proyectos. Digamos, mi trabajo sería ver, oye, ver técnicamente todos esos proyectos. Ver cuáles son los mejores. O sea, cuáles, uno, van a tener los problemas. Y dos, cuáles tienen el mejor recurso, cuáles van a ser más fáciles de construir. Yo tengo que tratar de pensar cuál de esos proyectos me va a permitir generar una unidad de energía al precio más competitivo para que yo la pueda llevar al mercado a un precio interesante o con un retorno interesante. Claro, y ayuda si tienes una línea de transmisión cerca o una subestación, el usuario si está más cerca. Claro, tú puedes tener un muy buen proyecto, pero está a 50 kilómetros para conectarse al sistema. Entonces, solo en construir esa línea de transmisión ya es mucho más caro que otro proyecto equivalente que está en otra ubicación. Entonces, tú puedes tener un proyecto que tenga un peor recurso, pero que tiene la línea de transmisión cerca o que el alquiler de la tierra es muy competitivo y en agregado termina siendo un proyecto que es mucho más competitivo y es más fácil generar valor. Cuando hablas de recurso, ¿el mejor lugar para un parque eólico no es el lugar que más viento tenga, sino que más constante sea el viento? ¿O a qué te refieres con un buen recurso? Sí, con un buen recurso estoy hablando de, digamos, el promedio de vientos que verías en un año. El recurso es una de las componentes, no es la única. Porque tú puedes tener un proyecto que tenga un muy buen recurso ólico, o sea, que tiene muy buen viento, pero, digamos, el alquiler de la tierra es muy alto. O la tierra tiene un problema hidrológico y se inunda. O puede tener otro problema. Y al final, para construir ahí, el CAPEX o la inversión, digamos, en obra civil, es bastante más alta. Entonces, al fin y al cabo, tienes que ver todas las variables y ver qué proyecto es lo que te conviene más. No es solo un tema de recursos. Pero, generalmente, si el viento es más fuerte, ¿es mejor o no necesariamente? Lo que quiero decir es, ¿puede ser que tenga lugares que por ahí tenés un mes de pico de viento y después durante el resto del año no? ¿O generalmente es por relieve, presiones, lo valles? No, usualmente, los mejores sitios son proyectos que tienen vientos consistentes, predecibles. ¿Todos los parques que yo fui? Te volabas, digamos. Sí, sí, sí. Es impresionante. Claro, claro. No, especialmente en Perú. En realidad, la mayoría de los proyectos eólicos en Perú están en zonas costeras y tienen un recurso eólico que es casi considerado offshore. O sea, tienes casi un recurso eólico offshore, pero lo construyes onshore y por eso es más barato de construir. O sea, no te cuesta tanto como construirlo al medio del mar. Y te escucho que tú me hablas de alquiler de la tierra. Entonces, ustedes cuando construyen un parque eólico no compran las tierras, sino, ¿cómo es? ¿Se lo alquilan? No sé, ¿tiene un propietario y le pagan un alquiler anual? ¿O cómo se hace? Para ahí le sumo a que, por ejemplo, creo que en Argentina generalmente hay parques eólicos que son zonas específicamente solo de parque eólico, por ejemplo, en Patagonia, pero después más en Provincia de Buenos Aires vos tenés parques eólicos dentro de campos privados donde por ahí se le alquila al propietario de la tierra por su parcelita del molino. Correcto. En realidad, digamos, todo está en la mesa, ¿no? Cada empresa puede manejarlo de distintas maneras. Puede haber un lugar donde la tierra tiene un valor bastante bajo y tú dices, oye, me conviene comprar la tierra y punto final. Pero yo te diría que usualmente son contratos de usufructo, ¿no? Y puedes tener un propietario que sería ideal porque es bastante más fácil. Sí es bastante común de que hayan distintos propietarios y que tengas múltiples contratos de usufructo con distintos propietarios, Y puede ser actividad ganadera, agrícola, de todo. Usualmente la energía eólica es bastante compatible con otras actividades, ¿no? O sea, esa tierra puede tener múltiples usos. ¿Y de qué depende que pongas en un área de 3, ¿cuánto dijiste? 3.000 hectáreas. De 3.000 hectáreas. ¿De qué depende que pongas 10 molinos, 20 molinos, 50 molinos? O sea, vos podés poner, si a vos viene el banco y te dice, Tomá, podés poner los molinos que vos quieras o hay un recurso que es limitado, digamos. Sí, no, todo está optimizado, ¿no? En realidad, tú mides cuánto viento circula, digamos, por el área que tú tienes disponible. Digamos, si tú pones muchos molinos, un molino le frena el viento al otro y al final estás gastando en un montón de equipos y tu generación no es muy buena. Entonces, en realidad, hay un número óptimo de equipos y de tamaño de equipos. Eso siempre se puede optimizar. Tú puedes decir, oye, pongo turbinas más grandes o más chicas o pongo 30 o pongo 50, ¿no? O pongo quizás menos turbinas más grandes es más eficiente en costo, pero quizás no te da la mejor producción. Entonces, eso, se corren infinitas simulaciones e infinitos diseños para tratar de capturar la mayor cantidad de viento, la mayor energía de ese viento que circula por la tierra que tiene disponible. Y en eso se basa toda la optimización del diseño del parque de óleo. Está interesante el episodio, ¿no? Dejame hacerte esta breve pausa para contarte qué hacemos aquí en Drone Film Project. Somos una empresa enfocada en el registro audiovisual de avance de obra. ¿Qué es lo que hacemos? Instalamos equipos timelapse de larga duración para que puedas monitorear remotamente la obra desde la palma de tu mano. Vas a poder comparar entre fechas, retroceder en el tiempo, hacer zoom para ver cada detalle. Te vas a ahorrar muchísimo tiempo ya que no vas a tener que ir a obra a ver si un hito sucedió o no sucedió y también vas a tener el sustento visual frente a futuras controversias. Adicional a ello, realizamos visitas estratégicas a obra para filmar con drones y con cámara y así llevar tus reportes a otro nivel. Te invito a que nos conozcas en www.dronefilmsproject.com Contanos la novedad. ¿Dónde van a construir un parque eólico acá en Perú? Bueno, nuestro proyecto está en la provincia de Lambayeque, en Chiclayo y es el primer proyecto que estamos desarrollando. ¿Y hace cuánto tiempo están buscando esas autorizaciones para que les permitan empezar a construir el parque eólico en cuánto tiempo aproximadamente? Nosotros hemos estado mapeando proyectos en Perú por casi dos años. Luego de dos años se ha tomado la decisión y se ha empezado por un primer proyecto, pero el proyecto que estamos viendo tiene más de seis años en desarrollo. Ah, y entonces, una vez que tienen las autorizaciones y todo, ¿qué sigue? ¿Cuál es la primera piedra de un parque? O sea, tienes una etapa de estudios, luego una etapa de permisos, luego te diría que hay una etapa importante de cierre financiero y una vez que llegas a Final Investment Decision donde se ha aclarado todo el tema y tienes luz verde para comenzar la construcción, es donde comienza una etapa de procura y una etapa de movimiento de tierras y ahí empieza a avanzar y usualmente un proyecto eólico se debería construir en algo de 18 o 20 meses. Metiéndonos un poco en la logística del proyecto una vez que tienen definido el lugar y todo, ¿cómo siguen? Una vez que llegas a cierre financiero y que se comienza a avanzar con la procura, se tienen que poner a pensar que muchos de los equipos de estos parques tienen tiempos de entrega bastante largos, ¿no? Hoy en día un transformador, por ejemplo, pueden ser 15, 18 meses que tienes que poner la orden de compra con anticipación para que te llegue al sitio en la fecha que quieras. Entonces, digamos, todo esto lo tienes que planificar con muchísimo tiempo de anticipación. ¿Pero esos los traen de afuera? Sí, sí, sí. ¿No se pueden fabricar en Perú? En Perú se pueden fabricar transformadores hasta cierta capacidad, pero no transformadores, digamos, para la escala de proyectos que estamos hablando. Mucha de la economía se está electrificando y estos son equipos que están en alta demanda en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, digamos, ese es un poco, los transformadores son uno de los cuellos de botella. Y ahí te dije que yo quería hacer un capítulo apto para todo público. Sí, tenemos los molinos de viento y lo vamos a ejemplificar con uno de los ventiladores, el típico ventilador. ¿Qué piezas tiene un molino? Porque me hablaste de transformador. Hay gente que transformador no sabe qué es. Sí. ¿Qué piezas tiene el molino? Quizás para dar un paso atrás y pensar en un proyecto completo, un proyecto eólico, básicamente, digamos, a nivel generación, uno tiene el molino de viento, que es el que captura el viento y lo convierte en electricidad. Y de ahí hay toda una infraestructura de cables que usualmente están enterrados hasta una subestación donde se concentra, digamos, todos los puntos de todos los molinos. Y en la subestación tienes un transformador que sube el voltaje de lo que tú estás generando al punto de interconexión para que te conectes al sistema, ¿no? El sistema opera en distintos voltajes y depende a dónde te vayas a conectar, digamos, tú tienes que subirle el voltaje a tu proyecto para que calce con tu punto de interconexión. O sea, el transformador está en la subestación y ¿cómo se llama el generador que está dentro, arriba de la torre, digamos? Eso es el generador. O sea, el aerogenerador ya viene con todos los componentes, o sea, viene con todas las palas que capturan el viento y viene con un generador adentro que aprovecha esa energía cinética y la convierte en energía eléctrica y de ahí toda esa electricidad por distintos cables de cobre que están enterrados y llegan hasta la subestación. O sea, hablemos del molino en particular, olvídate de la subestación y todo, tiene tres partes principales que serían el tronco o el mástil como le llaman. Sí, la torre. La torre, tres palas y el generador. Correcto. ¿Cuánto mide una pala o cuánto mide una torre? Ejemplificámelo con el edificio, el Westing. El Westing, según estudié, tiene 118 metros de altura. ¿Cuánto mide una torre y una pala? Mira, hay distintos proveedores en el mercado que tienen distintas turbinas, distintas especificaciones y tamaños. Pero lo que se ha visto en el mercado es que a lo largo del tiempo estas turbinas han ido creciendo en tamaño porque, digamos, eso hace que el proyecto sea más eficiente y tenga mejores costos en general. Entonces, si ves los primeros proyectos de Perú, por ejemplo, Talara, etcétera, tenían máquinas de 1 mega. Los últimos proyectos que se han construido en Perú están usando máquinas de 5 o 6 megas. Nosotros estamos pensando en usar máquinas de 7 megas. No todo es igual, pero nuestra torre, por ejemplo, va a ser de aproximadamente 120 metros y los rotores van desde 150 metros de diámetro hasta 180 y pico metros de diámetro. Te me fuiste varios pasos adelante porque empecé a hablar de 7 megas. Nuevamente, prendo la tele en mi casa, me llega la factura de Luz del Sur. Digo, ¿qué significa 7 megas o cómo lo trasladás a, por ejemplo, cuántos megas necesita Miraflores, Lima o Perú para vivir, digamos? O 7 megas. ¿Qué hace con 7 megas? Sí. A ver, ahí hay dos distinciones que mucha gente, digamos, las confunde. Hay un tema de potencia, hay un tema de energía. Un tema de potencia es cuánto estás usando en un momento específico y energía es, digamos, en agregado porque tú puedes haber consumido más o menos pero, digamos, al término de un mes cuánto has consumido en agregado. Una estufa promedio es como 1000 watts. Una casa promedio en Perú puede consumir 4 o 5 kilos que son 1000. Explota la cabeza. Sí, quizás tendría que explicar eso más. Sí, una casa consume entre 3 y 4 kilos. Una de estas turbinas genera la cantidad de energía que consumen algo de 20.000 casas. Tremendo. Pero sí tenemos el dato de cuánto consume el país o no. Sí, y mira, ahí para que te des cuenta como una economía que está más industrializada tiene un consumo mucho más intensivo de energía. El Perú, por ejemplo, tiene poco más de 10 gigas, o sea, 1000 megas de capacidad instalada y el consumo pico, usualmente lo que se consume al día a día es como 8 gigas. Yo vivo en Canadá varios años, solo una provincia de Canadá tenía 60 gigas instaladas, o sea, seis veces lo que tiene todo el Perú completo, ¿no? Y esa diferencia a la vez porque en realidad el consumo fuerte de energía no se da por el uso residencial de las personas, sino se da por la industria. Y Ontario tiene las fábricas de Ford, de Honda, de Toyota, ¿no? Los fuertes consumidores de energía eléctrica en Perú son la minería y algunas industrias en particular. Te dije que quería algo para todo público, eso se fue álgebra pura para mí. Volvamos un poquito al transporte. ¿Cómo moves una pala de 100 metros o una torre de 100 metros? ¿No tenés puentes, cables? Cada eslabón para construir estos proyectos es súper complejo, o sea, solo el transporte ya es un proyecto de por sí y usualmente se contrata a una empresa especialista que, digamos, su rubro de negocio es transportar equipos, ¿no? Complicados de un sitio a otro y se hace primero, se hace con años de anticipación, se hace todo un estudio de vías para ver, digamos, qué tamaño de equipos vas a usar, en qué puerto los puedes cargar, por dónde los puedes llevar, si te van a dar los permisos o no, si hay puentes, si hay bypasses, todo eso se tiene que evaluar kilómetro por kilómetro, ¿no? Y cuando algo no calza, tienes que ver cuál es la solución, si hay un bypass o digamos que no es muy alto, tienes que ver de sacar una servidumbre para ir alrededor o como ha pasado en muchos proyectos hidroeléctricos en Perú, tienes un túnel que es de un diámetro y tú tienes que pasar equipos que son mayores y tienes que ampliar el túnel o tienes que ampliar varios túneles solo para poder llevar los equipos de tu proyecto hasta ese sitio, entonces, es un proyecto de por sí, no puede tomar y ahí baja la rentabilidad obviamente del proyecto porque tienes que pagar la inversión de... Claro, todo eso tiene que estar en ese modelo financiero como te digo desde un inicio porque si no tienes visibilidad sobre esos costos... Pero invento, ¿no lo puedes llevar en un helicóptero por ejemplo para saltear ese túnel? No tengo idea. Por un tema de pesos no, es imposible, nuestros equipos, o sea, esos generadores o esas torres pesan miles de toneladas. Los helicópteros de la fuerza armada, cuatro helicópteros los helicópteros con dos helices eviten que cargan... Bueno, curiosamente, en petróleo hay algunos equipos que sí están diseñados, o sea, en la celda, por ejemplo, sí se llevan algunos equipos con helicópteros estos de carga. En Perú tenemos mucha suerte porque... A ver, dos puntos creo que son importantes. Uno, los recursos renovables para generación eléctrica en Perú coincidentemente están al norte y al sur del país. Digamos, el recurso solar está principalmente al sur y el recurso eólico está... Digamos, hay un centro cerca a Ica donde están los parques de Marcona, Puntalamitas de Engie, etcétera, y también hay bastante recurso en la zona norte por donde está Talara y varios de los proyectos que se están desarrollando. Entonces, hay un factor de centralización importante en desarrollar energías renovables porque llevas mucha infraestructura al norte y al sur y hoy en día el fuerte de la generación eléctrica está en el centro, está alrededor de Lima. Entonces, eso también ayuda a estabilizar el sistema porque hace que haya un poco de oferta y demanda distribuida más equitativamente a lo largo del territorio nacional. Entonces, una vez que construiste el parque, ¿cómo decís si la calidad es buena, digamos, buenos molinos, si está funcionando bien? ¿Cómo lo medís? O sea, hay calidades de molinos, calidad de viento o calidad de... Bueno, ya dijiste un poquito la calidad de energía. En temas de molinos, de vientos, no hay miles de fabricantes. Te diría que hay cinco o seis reconocidos. Entonces, lo más común en la industria te diría es que cuando tú vas a sacar un proyecto adelante, haces una licitación aguas arriba y participan todos los fabricantes y el fabricante que te dé, digamos, la mejor combinación de precios, servicio y condiciones es el que gana esa licitación y son las turbinas que usas, ¿no? Entonces, ustedes, cuando construyen el proyecto, ¿contratan una empresa que lo construye o ustedes mismos como Total lo construyen? ¿Cómo es? No, sí, eso es un buen punto. Nosotros usualmente contratamos a una empresa de construcción que hace la construcción del proyecto, no necesariamente y digamos, hay dos métodos de contratación comunes, uno es como un llave en mano completo, en el sentido de que viene una empresa y se ocupa del proyecto por completo, ¿no? Y ve la parte civil, eléctrica, mecánica, ve la subestación, ve los molinos, ve todo. Entonces, tú como dueño del proyecto básicamente tienes un contrato con una contraparte. Digamos, ese es un enfoque de menor riesgo pero usualmente cuesta un poco más. La otra alternativa que diría que es la más común especialmente en mercados como el Perú, es que tú hagas una combinación de alcances, ¿no? Y digas, oye, la parte civil la hago con un contratista local que puede ser más competitivo y la parte eléctrica o la subestación con otro, ¿no? Y obviamente los equipos y los aerogeneradores los pone un tercero, ¿no? Que es el fabricante de la tecnología. Y yendo a la parte civil, vos me hablás que tenés torres de 120 metros, 180 metros, ¿qué cimentación tiene eso? ¿Qué profundidad, qué diámetro sostiene esa torre? Está en función de la calidad de suelo que tengas, esa es la realidad. Tú puedes tener una cimentación de X cientos de toneladas para una turbina en un sitio y esa cimentación podría ser 30 o 40% más grande si estás en un sitio arenoso donde las condiciones de suelo son peores, ¿no? Entonces, digamos, eso también influye cuando ves la evaluación del proyecto, ¿no? Porque solo la calidad de suelo puede tener un impacto importante en tu costo de inversión total. Se terminó de construir el parque, dicen, hoy inauguramos el parque. Los molinos, funcionan, o sea, yo he visto parques que hay molinos en movimiento en un parque y molinos fijos. La pregunta es, ¿el molino tiene un switch que vos le digas prendete, apagate o traba el motor o traba la turbina para que no gire? ¿Cómo es eso? O gira solo si hay viento y no gira si no hay viento. Correcto. O sea, usualmente, tú sí puedes sacar un molino fuera de servicio si es que le quieres hacer mantenimiento o algo, o sea, digamos, sí tienes la opción de pararlo y de bloquearlo, claro. Usualmente, si tú pasas por un sitio y ves que los molinos están parados, usualmente es porque no hay viento, ¿no? O sea, el 98% del tiempo los molinos están activos y, digamos, cuando hay más viento están girando y si hay un poco menos viento pueden parar. El molino necesita un mínimo de viento para empezar a girar, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la curva de potencia, o sea, cuánto viento necesitas para empezar a girar y usualmente hay como tres categorías de turbinas, ¿no? Para vientos bajos, vientos medios y vientos altos. Y vos me decís que el 98% del tiempo, o sea, el molino está las 24 horas del día o 23 durante todo el año generando energía. ¿Por qué en Perú, por ejemplo, no sé, la matriz energética no puede ser toda energía eólica o toda energía hidroeléctrica? ¿Por qué seguimos usando combustibles fósiles? De que se puede, se puede. No sería lo recomendable que toda tu matriz energética esté concentrada en una tecnología, ¿no? Porque por definición... Un solo recurso. Claro, por definición es más vulnerable, ¿no? Y todos los recursos naturales tienen cierta variabilidad, ¿no? Siempre hay anos secos, hay años donde hay más lluvias, años donde la radiación solar es más alta, donde el viento cambia. Entonces, lo ideal, un sistema óptimo tiene una combinación de varios recursos justamente para que esa intermitencia y esa estacionalidad se compensen un poco una o la otra y tengas un sistema que sea confiable, que sea reducto y que en costos sea el más eficiente, ¿no? En Perú, hoy, la energía solar y la eólica son de lejos las dos tecnologías más competitivas. Entonces, mientras más participación haya de renovables en el mercado, los precios van a tender a la baja, pero hoy en día, más por un tema regulatorio que otra cosa, te diría que la participación de los renovables es baja, es aproximadamente 5%, y el otro 50% es térmica y 45% hidroeléctrica. Eso es un poco el componente de la matriz de generación de Perú. Y hablando de impacto, ¿cuál es el impacto? Yo veo un parque eólico y veo modernización, sustanabilidad, veo Europa, ¿cuál es la contra? ¿Cuál es el...? No, hay muy poco, honestamente. Especialmente en un país como el Perú, los proyectos están usualmente en el norte, en el sur, y la mayoría están en la costa. Y Perú tiene la característica que tiene mucho desierto en la costa. Entonces, por definición, cuando tú haces un proyecto solar en el desierto y su impacto ambiental es menor, hay un tema con aves que se ha visto en varios sitios. Es importante que cuando se hacen los estudios los proyectos eólicos no estén ubicados en ciertos pases donde hay migraciones de aves importantes, etcétera, si tienes esas consideraciones el impacto debería ser menor. ¿En el parque nuevo que van a construir van a implementar alguna nueva tecnología, alguna nueva innovación? El tipo de turbinas que estamos usando es un tipo y un tamaño de turbinas que no se ha usado en Perú todavía, así que diría que ese sería un tema importante. Mira, ese sería el que podría comentar porque hay otros temas que estamos evaluando a la fecha pero que todavía no son definitivos. ¿Y cuáles son los beneficios de esas turbinas? ¿Son más grandes? ¿Generan más potencia? ¿Son más chicas? Son más grandes, entonces digamos por cada unidad de cimentación y de instalación y de alquiler de grúas que necesitas tienes más generación por intervención. Entonces al fin y al cabo tienes una mejor relación como costo-beneficio. ¿Para vos hay alguna energía que exista que todavía no se está aprovechando? Sí. O sea, de hecho, bueno, hace muchos años que se habla de fisión, de geotermia. Hay varias tecnologías que podrían agregar un montón de valor al sistema. El tema es que usualmente dependen de un cambio tecnológico que es difícil de lograr y de ahí viene todo un periodo en que tú puedes, digamos, tú puedes tener una nueva tecnología pero al ser nueva una empresa no la compra un día para otro porque no es tan confiable y si tú estás haciendo una inversión para 20 o para 30 años nadie compra una tecnología nueva que no sabe cuál va a ser el performance. Entonces hay una etapa de madurez de una tecnología antes de que realmente se empiece a implementar a gran escala. ¿Cómo ha pasado con la solar? Hoy en día la solar y la eólica son las dos tecnologías que más crecen a nivel global pero digamos desde que se lanzaron los primeros 10 o 15 años tuvieron un crecimiento menor hasta que realmente se dio el paso tecnológico que pudo hacer que sean fáciles de financiar, que tengan mejores garantías y ahí es donde se ha disparado su implementación. Nos contaste que estuviste en Canadá ¿qué estuviste haciendo? Y si esa estadía en Canadá fue fundamental digamos para que hoy llegues a liderar un proyecto como este. Yo inicialmente me fui a Canadá a estudiar ahí hice un MBA de dos años y digamos yo ya venía trabajando en generación eléctrica hace varios años antes de hacer la maestría y digamos ya era un sector que me gustaba y que me interesaba y ya me estaba especializando en energías renovables entonces digamos yo hice esa maestría un poco con el foco o sea ya tenía una idea hacia dónde quería ir y cuando salí de esa maestría me fui directamente a trabajar a dos empresas estuve en Brookfield un tiempo haciendo como unas prácticas y de ahí una empresa que se llama Potential Renewables que digamos eran desarrolladores puros de energías renovables solares y eólicas entonces sí definitivamente esos cuatro o cinco años de hacer proyectos digamos esto es súper disciplinario o sea tienes temas regulatorios tienes temas legales tienes temas financieros tienes temas técnicos tienes todo usualmente el trabajo de un desarrollador es bien interdisciplinario es importante que tengas una foto de todo lo que se necesita para que uno de estos proyectos avance en el tiempo y creo que de hecho eso ha sido fundamental para ahí poder trabajar ¿este es el proyecto más grande del que fuiste parte? no estaban proyectos más grandes en Canadá eólicos uno de los últimos proyectos que estuve involucrado en Perú fue la reserva fría que era de 500 megas pero digamos ese era un proyecto de respaldo ¿no? reserva fría ¿qué es? es como si fuese un grupo de electrógeno pero a escala nacional ¿no? o sea es una planta que está diseñada para que cuando hay una falla en el sistema entre un respaldo claro pero opera con diésel es una planta como muy cara de operar pero digamos da el respaldo por cierta cantidad de horas o cierta cantidad de días ¿no? si bien este proyecto va a tener muchos años para adelante ¿no? ¿qué te gustaría hacer posterior a esto? ¿cuál decís mirá habiendo estudiado esto me encantaría algún día formar parte de un proyecto de esta magnitud o hacer esto? las tres tecnologías renovables me gustan mucho a mí me interesa bastante la hidroeléctrica la solar y la eólica y creo que en Perú justamente esas tres tecnologías como cooperan muy bien en tándem se complementan muy bien entonces definitivamente me gustaría hacer algunos proyectos de otras tecnologías pero creo que en un futuro a mí siempre me ha gustado mucho la electrificación rural y hoy en día hay más poco más del 10% de la población del Perú que todavía no tiene acceso a energía eléctrica entonces se necesitan muchos esfuerzos para digamos llevar líneas eléctricas y para hacer generación en sitios aislados porque a veces si tú tienes una población que vive a 200 300 kilómetros no hace sentido hacer digamos una línea de transmisión que cruce la selva para llegar no especialmente porque el consumo es menor lo que hace sentido es que localmente tú hagas una combinación de solar con baterías etcétera y des una solución local eso es algo que siempre he querido hacer y que todavía no encuentro en el momento pero vos sos ingeniero industrial ¿cómo llegaste al mundo de las energías renovables? ¿vos definiste cuando estudiaste quiero meterme en energías renovables o fue un camino que te fue llevando una cosa después la otra? un camino y quizás un camino que no es muy consecuente pero a mí siempre desde muy chico me gustaban mucho los autos y los motores y la energía en general las motos ese tipo de cosas y en realidad justamente lo que hace un motor es una transformación de energía y cuando salí de ingeniería industrial fue un poco la línea de carrera que busqué primero trabajé para una empresa que estaba viendo proyectos de etanol y algunas operaciones de gas natural y de ahí luego he trabajado en canisea no he trabajado en gas he trabajado en generación eléctrica y de ahí digamos he ido migrando hacia energías renovables que era hacia donde quería llegar al final J.P el capítulo está el episodio está muy interesante me quedé con muchas preguntas para hacer seguramente la gente se quedó con muchísimas preguntas para hacer pero bueno hay que llegar a un fin nuestros amigos de Prengo nos dieron llegar un regalito especialmente diseñado para vos espero que te guste mirá lo que es es parecido eso Prengo es una empresa peruana que conviene el arte digital y el arte manual haciendo miniaturas personalizadas con pedidos corporativos en todo el país pueden buscarlos en Instagram como arroba prengo.pe o en www.prengo.com.pe la verdad salió parecido J.P ahí te miro y salió parecido y ya para terminar te quiero hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados si tenés la posibilidad de encontrarte con aquel Juan Pedro de 18 años que acaba de terminar el colegio y te va a poder arrancar la universidad viendo si busca o no su primer trabajo ¿qué le dirías? Mira yo creo que en general he tomado las decisiones que me han terminado llevando hacia el tipo de trabajo que quería hacer desde un comienzo pero creo que le diría que no todo es estudio no todo es trabajo ¿no? o sea creo que si miro para atrás hubiese pensado en que es importante tener una vida un poco más balanceada ¿no? y que no no es lo único este y es algo en lo que estoy empezando a trabajar un poco más ahora ¿no? pero es lo primero que me viene a la mente tremendo JP muchas gracias por venir gracias así es como cierra otro episodio de Ingresando a Obra para volver a escuchar este y otros capítulos más puedes buscar Ingresando a Obra desde Spotify o YouTube o bien ingresando a nuestra página web www.dronefilmsproject.com hasta la próxima